Hola soy Daniel y hoy te voy a mostrar cómo hago carne vegetariana para rellenos. Lo primero que tienes que hacer es entender que vas a suplantar la carne por porotos, legumbres o alguna proteína vegetal. En este caso vamos a utilizar porotos rojos, pero podes usar lentejas, garbanzos, soja o lo que gustes. Estas son las más comunes, las más fáciles. Luego podrás utilizar otras. Hervir los porotos hasta que queden bien blandos. Mientras tanto, picar cebolla. Ajo. Y ají morrón. Yo prefiero el rojo. Las cantidades son a gusto. Picar bien finito. Y condimentar a gusto. Como quieras, con lo que más te guste. Cuando tengas los vegetales salteados y crujientes, agregar los porotos hervidos y triturarlos, procesarlos, machacarlos, lo que tengas en casa. Para dar más esponjosidad, podes agregar soja texturada y o avena. Rectificar los sabores. Sal opcional. Tenés que lograr el sabor que vos querés encontrar en tu pasta rellena, en tu empanada o en lo que vas a rellenar. Regular la humedad y el sabor antes de utilizar. Cuando logres la textura, la humedad y el sabor similar a la carne que querés lograr, ya podés usarla. Y lista nuestra carne vegetariana para rellenos. Podés usarla en empanadas, en pastas o en lo que más te guste. Esta es una gran opción para comer algo rico y sin grasas, sin grasa animal. Recordá que este canal lo hacemos entre todos. Si te gustó, dejame un like, suscribite, compartí el video, dejame tus comentarios. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!